Mis amigos, aquí les dejamos de las canciones viejitas pero bonitas con sus amigos de Evolución de México. Se las dejamos aquí. Sabas, sé que voy a sufrir, si te vas, te hiciste ser a vivir. Eres mi único amor, mi primer amor, yo me muero sin ti. Hice mal, reconozco el error, no debí poner a prueba tu amor. Todo lo que causé, nunca lo imaginé, y hoy te pido perdón. Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder. Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer. Perdóname mi amor, dame otra oportunidad, y no me dejes solo por favor, jamás, jamás. Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder. Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer. Perdóname mi amor, perdóname mi amor, dame otra oportunidad, y no me dejes solo por favor, jamás, jamás. Amor, amor, perdóname mi amor, perdóname mi amor, perdóname si te hice mal, no lo vuelvo a hacer, no, no vuelve a pasar, pues sin ti mi amor, ya no puedo estar, ni un minuto más. Amor, amor, perdóname mi amor, perdóname mi amor, perdóname si te hice mal, no lo vuelvo a hacer, no, no vuelve a pasar, pues sin ti mi amor, ya no puedo estar, ni un minuto más. Amor, amor, perdóname mi amor, perdóname mi amor, perdóname. Gracias por ver el video.